Vamos a tener un kilo de camarón previamente ya armado en cada varita y los ingredientes que se van a necesitar para este sabor tan delicioso zarandeado estilo Nayarit será de el jugo de dos piezas de naranja, te recomiendo sea naranja natural y no artificial, una cucharadita de mostaza, una cucharada de mayonesa, un cuarto de pieza de achiote y de siete piezas de ajo, dos barritas de mantequilla, tres piezas de chile mirasol desvenados sin semillas y la colita remojados en agua caliente, es media taza de agua solamente. Colocar en la licuadora los chiles mirasol, el jugo de naranja, la media taza de agua donde se remojaron los chiles, todos los dientes de ajo, el cuarto de achiote, la mayonesa y la mostaza. Agregamos un puñito de sal de grano y lo llevamos a licuar. En molida esta mezcla la reservamos. Ahora nos vamos a pasar a la estufa y en un sartén vamos a agregar un poco de aceite y esto es más que nada para que no se vaya a quemar la mantequilla y agregamos la mantequilla. En cuanto la mantequilla esté completamente derretida y burbujeando agregaremos la mezcla que previamente habíamos licuado y mezclaremos. Y en cuanto comience a hervir vamos a bajar el fuego y dejaremos por unos 8 minutos para que la mezcla se haga un poquito más espesa y se concentren estos sabores. Durante el proceso no dejaremos de mezclar y al mismo tiempo vamos a probar el sazón por si le va a faltar sal. Pasado el tiempo miren la consistencia de esta mezcla o de este adobo. Es un poco espesa. Vamos a apagar el fuego y dejaremos que enfríe completamente. Miren la consistencia nuevamente. Es untable. Vamos a mezclarlo porque se llega a separar un poco la mantequilla. Adobarlas de esta forma. De una por una para que se impregnen muy bien de este adobo. Huele, no sabe, delicioso esta mezcla. Muy, muy rico. También puedes hacerlo de esta forma de la que más se te facilite. Y si te sobra adobo, puedes agregarlo encima de todas las varitas. Y los dejaré marinando durante mínimo unas 3 horas o puedes hacerlos desde una noche anterior para que concentren los sabores y se impregnen deliciosamente esos camarones. Y amigos, estaré usando de este asador portátil que me encanta demasiado. Lo voy a hacer aquí para que salga el sabor de estas brochetas, delicioso, con sabor a carboncito. Y miren nada más la belleza de estos camarones zarandeados. Esos sí son zarandeados ya que van asados al carbón. El adobo, ni te cuento, está para chuparse los dedos. Y el procedimiento y la receta, ya viste, está súper fácil de prepararlos. Atrévete a hacerlos en casa y hazlos así de esta forma para que sepas de lo que te estoy hablando. Y bueno amigos, se llegó hasta aquí la receta del día de hoy. Nos vemos en la próxima.